Francisco Chihuas Rodríguez se impuso por knockout en tres rounds a Hernán Tyson Márquez. Ese fue el combate estelar en peso supermosca de la función Boxing Paradise, que se disputó en el centro de convenciones de Cozumel. El regio no desaprovechó el momento y liquidó la pelea al primer minuto con 20 segundos del tercer episodio con un potente recto de derecha y un fulminante gancho al hígado. De esta manera, el Chihuas se declaró listo para disputar el título supermosca del CMB que ostenta el tailandés So Rungvisai. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.